Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la colchicina. La colchicina es un medicamento que ayuda a combatir la inflamación y se usa para tratar enfermedades como la gota y la fiebre mediterránea familiar. En algunos casos, también puede ser útil para la pericarditis. Pues bien, la colchicina evita que los cristales de ácido úrico se junten en las articulaciones y así se reduce la inflamación y el dolor. Es importantísimo seguir las instrucciones de tu médico para tomar la dosis correcta. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se empieza con una dosis más alta y luego se baja a una dosis más pequeña para mantener el efecto. No te olvides de tomar la colchicina a la misma hora todos los días. Esto ayuda a que el medicamento funcione mejor. Como cualquier medicamento, la colchicina puede tener efectos secundarios. Los más comunes son náuseas, vómitos y diarrea. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. En casos poco frecuentes, puede causar problemas más serios como daño a los músculos o al hígado. Para evitar estos problemas, es fundamental no tomar más de la dosis que te ha indicado el médico. Un par de cosas importantes. Si tienes problemas de riñones o hígado graves, habla con tu médico antes de usar colchicina. Y recuerda, la colchicina puede afectar el funcionamiento de otros medicamentos. Así que, dile a tu médico si estás tomando otras medicinas. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.